Cuba Información La escritora Zoe Valdés, ahora candidata del Partido Español de Ultraderecha, Vox, dice que en su Cuba natal no hay libertad política. Mientras reivindica la figura del dictador cubano Fulgencio Batista y pide una intervención militar de la OTAN en la isla. El escritor Jacobo Machover, que aplaude los ataques terroristas contra embajadas cubanas, asegura que en su Cuba de nacimiento no hay libertad artística. Por eso presionó para que el mercado de la poesía de París vetara a Nancy Morejón, poeta cubana cuyo pecado es su apoyo a la revolución. Por esta misma falta de libertad en la isla, el cantante Yotuel Romero jaleaba la cancelación de conciertos del dúo cubano Buena Fe en territorio español. Macartismo y liberticidio en nombre de la libertad. Así son los Patria y Vida.